En el operativo que contó con la presencia de cuatro representantes del Ministerio Público, se allanó 20 galerías donde incautaron celulares que estaban reportados como robados o perdidos. Según las autoridades, se fiscalizaron dispositivos para cambiar el IMEI del móvil, que permitía el funcionamiento normal del celular bloqueado. Durante este operativo, la policía detuvo a 17 personas sospechosas de cometer estos actos inescrupulosos. Dos de los detenidos presentan antecedentes policiales por los delitos de hurto agravado y tráfico ilícito de drogas. Ellos fueron llevados a la División de Investigación de Alta Tecnología para ser sometidos a un proceso de investigación. Este operativo es parte de la campaña Celular Robado, Celular Bloqueado, que efectúa el Ministerio del Interior con el fin de luchar contra el comercio de móviles de dudosa procedencia y recuperar los celulares robados. La Dirección de Investigación Criminal recomienda a los ciudadanos a no comprar celulares de durosa procedencia para no incurrir en el delito de receptación.